¡Aaah! 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 Bueno, ya en el 2014, los cartos fueron declarados patrimonio cultural y material de la nación con la resolución 0054. pero entonces ya la gobernación se acogió a esta declaración o digamos a esta resolución para buscar a una persona y soy el primer instructor de cantos de trabajo de llano enseñándole a nuestros muchachos todas estas historias todas estas historias de ganadería, de trabajo de llano y así se van metiendo en el cuento de los cantos de trabajo de llano Bueno Kiriko, de verdad que no puedes repetir para que la gente tenga clara cuántos cantos, qué cantos son los que la gente le hacía para tomar la conversación como le dije, cuéntenos, para que la gente tenga clara cuántos cantos o qué cantos le hacían a esos rodeos Mira Guaratarito, echándole a cabeza ahorita me acuerdo el primer canto de cartero que le aprendí a mi papá, ese canto bonito allá en la sabana y comenzaba a hacer los viejos Chiquitica, redondita, así es como yo la quiero Parece campanillita, florecita en los esteros Y así cogí el camino ganado por la bolleta Bueno, ya sigue ese canto de ordeño que hacemos allá en el licuajal Cantarle a la vaca con esa copla para que ella se vaya amansando el canto y la comunicación entre el hombre y el animal La vaca se le canta por el nombre desde el primer día que comienza uno a amansarla o sea, a trocharla, que la lleva al botalón Depende del color y el semblante de la vaca le coloca uno el nombre Pero vamos de una vez a cantarle a la vaca para que nos dé más leche y el queso no salga más sabroso entonces uno puede llevar a la vaca al botalón Y dice, ¡ah! Corral, lucero Lucero de la mañana, de la mañana, lucero Mancita la vieja, ponte, ponte, ponte Préstame su claridad a mi lucerito, llanejo Mancita, mancita y comienza uno a acariciarla y apalmiciarla para que ella bote el brío cuando está así novilla, que la sube amansando porque le desconoce el olor también a las personas que llegan o la voz, que usted llega, está oteñando y le llega a Guaratalito allá para Gustavo hasta Gustavo le dice, ¡buenos días! Y una de las vacas comienza a orejear y a rabotear y a botar ropa entonces la vaca se pone brava y esconde la leche entonces hay que dejarla quieta y al otro día seguirle cantando para que la vaca vaya dejando la maña y así se amansan nuestras vacas en el llano Bueno, vienen los cantos de vela esos cantos que se hacían porque ya las ganaderías son corticas digamos del potrero, allá al corral, al embarcadero antes, esos tiempos de oro, digo yo cuando los tiempos del 70 que salían esas ganaderías de Arauca, Villavicencio donde el llanero mantenía cantándole al ganado para tranquilizarlo por eso en el corral el caporal nombraba a los veladores allá en la tarde en la posada que llegaba o sea, donde llegaba nombraba por ejemplo allá el orejano va de la prima allá Guaratalito la madurada entonces se repartían los turnos y a cantarle el ganado de noche entonces vamos a hacer un canto aquí para arrullar el ganado allá en el corral para que el ganado no vaya a abaracitarte porque en aquellos tiempos el ganado era altivo porque era el ganado frío de su nativo entonces comenzaba uno a cantarle o a silbales y dice ganadito, ganadito con mi canto yo te arrullo con esta luna clarita y la luz de los cocuchos ganadito, ganadito y así le iba cantando hasta que llegara el amanecer entonces son los cantos que el ganado lo tranquiliza se siente uno contento porque cantando y comiendo chismón no le da sueño alrededor del corral pero vienen los de domesticación que son los que hacemos más a diario si uno a rear así si a tres vaquitas le dieron ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, corral! ahí están partes del canto de domesticación pero si vamos a llevar un ganado de un lugar a otro pasarlo de un corral a la majada entonces ahí le hacemos los apeos ¡Ja, ja, 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 ja! los apeos le hacemos los silbos al ganado a la bestia al perro bueno esa es otra parte de los cantos de domesticación por ejemplo al ganado y ya la bestia tiene su forma que la va uno a rear para la majada para el corral para curar el atajo o la madrina del caballo entonces uno comienza a hacer balas y así sucesivamente va uno marcando esa parte del canto de domesticación si usted le va a dar sale al ganado allá en el tabique tiene una mateta para marcar la sale en aquellos tiempos era la sale en terror entonces uno comenzaba a llamar al ganado ¡Toma! 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 y así el ganado se venía corriendo alrededor de usted y la vaca mamacita toñeca le daba uno sale en la mano entonces esos son nuestros cantos de trabajo de llano gracias a Dios por esta oportunidad de estar compartiendo con ustedes ¡Gracias!